Hoy día le he comunicado ya al alcalde que este día viernes estarán en sus cuentas corrientes la reposición de los dineros de los fondos de emergencia que fueron gastados. El municipio de San Antonio recibirá sus 200 millones de pesos para que pueda saldar las deudas pendientes que tenía con los proveedores. Así que una tarea más finalizada. No puedo dejar de agradecer a los parlamentarios que fueron importantísimos en esta gestión para acelerar las gestiones, particularmente la diputada Joffman y el senador Chaguán que me acompañaron en reiteradas oportunidades al Palacio de la Moneda a solicitar estos recursos porque hay que dejar muy claro que todavía hay municipios en Chile que aún no recibieron los recursos y San Antonio Cidra esta vez nuevamente fue priorizado para poder recibirlo.